Una verdad Se me vació el aliento a la mitad Con dos billetes a la felicidad Me quedé solo en la estación y el tren ya se va El sol está sudando manchándome De un amarillo llanto de palidez Bórrame mis dedos dibujándote la boca amor Mi mano en el contorno de tu cara amor Tu risa en mi camisa despintándose Dejarme sí, borrármelo Te llevaste media vida contigo Me prendiste en la zona para dejarte el abrigo Me metiste en un bolsillo y me caí en la ciudad En plena calle a una hora fatal Tenía una sola libertad Y esa palabra ahora es nombre de avenida ¿En qué país haré una calle o un cartel? ¿En qué caricia me robaste la piel? Y ahora Bórrame Los dedos dibujándote la boca amor Mi mano en el contorno de tu cara amor Tu risa en mi camisa despintándose Dejarme sí, borrármelo Júrame que el tiempo te podrá sacar de mí Que la pasión de hoy será pronto un recuerdo más Júrame, bórrame, bórrame Los dedos dibujándote la boca amor Mi mano en el contorno de tu cara amor Tu risa en mi camisa despintándose Dejarme sí, borrármelo Júrame, bórrame, bórrame Júrame los dedos dibujándote la boca amor Mi mano en el contorno de tu cara amor Tu risa en mi camisa despintándose Dejarme sí, borrármelo Júrame los dedos dibujándote la boca amor Mi mano en el contorno de tu cara amor Su risa en mi camisa despintándose Dejarme sí, borrándose Júrame los dedos dibujándote la boca amor No, no dogués Júrame los dedos dibujándote la boca amor Mil comisiones despintándose Dejarme sí, borrame, bórrame Si muñeje bully örpero Si muñeje Mend sparked el tiempo Pero sí, borrame los dedos dibujándote la boca amor Si muñejejuna es el tiempo Su su frco yrie El tiempo le genera ¿Cuántas tiras rep tags